¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! ¿De qué me estás hablando, tío? Quiero tener eso, gente, vosotros también Pues ya sabéis, vamos a por todas en el día de hoy Si tenéis ganas, reventad el botón de like Suscribiros al canal y activar la campanita Muy importante para no perderos nada ¿Y qué tal los reyes, gente? ¿Han traído regalos? ¿Sí? Yo espero que mis reyes me traigan Unos monstruos gigantes Algo en plan dinosaurio me haría bastante gracia La verdad, yo por pedir y esas cosas, ya sabéis Las últimas visiones que tenemos Como siempre están ahí arriba Cortar la cabeza a la persona experimental con hacha Eso hay que verlo porque no es tan fácil Luego tenemos otra de hacha, púa, sierra Que yo creo que tiene que... O sea, el sujeto zombie número uno Que es el primero que tenemos ahí ¿Qué pasa, señor zombie? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Creo que le tenemos que dar con una hacha, con púa Así, con una sierra Antes de que caiga al suelo Alguna movida así me lo estoy imaginando Por lo que vimos el último día Aquí hay suficiente comida para todos 7 monstruos mordieron a la persona experimental Esto es lo que os digo, que me da un poco de hype Porque quiero ver cómo funciona Y golpea 20 veces a los monstruos con el hacha Que también... Los monstruos también los reviento O sea, es que esto va a ser la crema, tío Este juego... Es que cada vez nos va dando cosas nuevas, chicos Y eso es lo que me tiene ahí ¡Ay! Con el hype ahí a tope Así que vamos a empezar a montar algo Y de las misiones que tenemos Pues solo hay una que creo que podemos hacer Así que nos lo vamos a montar bien Y hacer la del tirón Y va a ser la número 27 Con el sujeto número uno, zombie Te lo tienes que montar bien, ¿eh? Vamos a montar algo con hachas, púas y sierras, ¿vale? Entonces, para hacer eso Yo creo que lo tenemos relativamente fácil Lo que voy a hacer es poner A ver, ojo al experimento, ¿eh? Ojo al experimento de papi Voy a poner Unas hachas aquí A este lado ¿No? Por ejemplo Unas púas ¿Las púas solo se pueden poner en el techo? ¿En serio, tío? Vamos a poner Dos aquí Es que no es tan fácil Si le tiene que pillar todo, gente Hay sujeto número uno Si yo te contase, loco, lo que estoy haciendo por ti Todo para que te diviertas Y te lo pases Súper de booty, hermano Ya verás Qué divertido todo Y podríamos poner unos trampolines Por amenizar un poco el tema, ¿no? Pero yo creo que ahí Tenemos colocado bastante Lo suficiente Como para que El sujeto de pruebas Número uno Nos dé para cumplir esta misión Conseguir la pastita Y luego montaremos algo Muy, muy tocho O sea, os lo digo En cuanto terminemos con esto Vamos a montar algo Muy tocho Para intentar conseguir Un nuevo récord De daño Al sujeto zombie Número dos Que será Espero Porque va a funcionar La primera esto, chicos Os lo aseguro Entonces montaremos algo Muy tocho Para que nos den los monstruos esos Y lo probamos del tirón O sea Si o que No te habías dejado un like, tío Dale Dale caña, loco Vamos a ello Gente, cierras Y se va a quedar ahí Metido en serio, tío O cuando se gasten A lo mejor Se cae O Es que las he puesto muy juntas A lo mejor, ¿no? Ha sido eso El ansia viva, ¿no? Es probable que Pues se ha quedado ahí Vale Un pequeño fallo De cálculos De La habitación Feliz Los buenos memes Gente De 2019 Es muy feliz La habitación Ya lo estáis viendo Es todo amor Voy a separarlo un poquito Y sería suficiente Comprobemos Pinchos Achaspuas Pero es que no me cuenta, gente O sea, ¿no? El zombie se lo está pasando muy bien No te voy a decir que no Pero Achaspuas Sierra O sea, igual Igual tiene que ser Os lo digo, ¿eh? Igual tiene que ser Justamente en el orden Que pone la misión Pero estos han puesto Muy fin, ¿no, gente? O sea, de repente Nos piden unas cosas Muy locas aquí Te lo digo Vale, pues Vamos a montárnoslo De otra manera ¿Cómo podemos hacer ¿Cómo podemos hacer que lo primero Sea el hacha Y lo segundo Sean las púas? Tenemos que hacer que de alguna manera Hacha, púas, sierras, tío Esto va a estar muy difícil, ¿eh? ¿Podríamos hacer que esto Mande para arriba A los zombies? Si lo colocáramos aquí Podría mandar hacia arriba Al zombie, tío Tenemos que hacer una prueba de esto Es que va a estar muy chungo, ¿no? Igual a lo mejor No puedo Por las púas, tío Que solo las podemos colocar En la zona de arriba Si solo se pueden poner ahí La verdad que está bastante complicado A no ser que con un bloque mágico Podamos colocar púas debajo Pero tampoco podemos Bien Abortamos el plan, chicos Esta misión la tenemos ahí pendiente O sea, está claro Pero necesito el récord Para conseguir Los monstruos Y luego Veremos a ver lo que viene Después Como veis, chicos Estoy totalmente concentrado En mi misión Tenemos que montar algo Que haga un daño terrible Y lo que estoy pensando, chicos Es lo que siempre me recomendáis Usa las minas, Gona Usa el poder de las minas Así que vamos a poner Millones de minas aquí Ahora tenemos más dinero Que la última vez que hicimos esto Y ese zombie, loco Va a pillar con la cara Todo lo que no han pillado Sus anteriores compañeros Ya eres el sujeto De pruebas, zombie Número 4, compañero Así que prepárate Para reventar Amigo Es que yo creo que Poniéndolo así del tirón Sin más Todo petado Podríamos hacer récord de daño Y conseguir los monstruos Veremos a ver si tengo razón o no He conseguido hasta un lanzallamas Gente Solo con minas Solo con minas ¿Queréis ver el replay? ¡Venga, loco! ¿Cómo pilla? Pilla como todo un señor, eh ¿Te das cuenta, gente? Nuevo récord Más 200 dólares Es súper fácil Chicos, es Jugar con las minas Es pasarse el juego En modo fácil, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Vale, nos han añadido algo Zelda con monstruos ¿Qué es esto, tío? Madre mía Esto tiene una pinta de destroyer Vale, y aparte de eso Hemos conseguido un lanzallamas Y un cañón de hielo Oh my god Lo que te Bueno, pues Claro Esto Tiene una Tiene un alcance ¿Sabes? Entonces, no va a servir En cualquier lado Esto lo suyo sería mejorarlo El cañón de hielo Lo puedo poner donde quiera, tú Vaya, vaya Pues voy a poner unos ahí Y vamos a hacer una prueba ahí Con los monstruos, ¿no? Y esto Se pone aquí Y salen de aquí Esto es una tapita Que abre a los monstruos O... No sé cómo funciona Así que voy a poner 53 Y lo vamos comentando, ¿vale? ¡Mira qué bonito me ha quedado! ¿Cómo voy decorando? ¡La habitación feliz! Siete monstruos mordieron A la persona experimental Te vas a hartar, compañero Vamos a ver ¿Qué hacen los cañones de hielo? Le congelan Y ahí están los monstruos Que también se están congelando Hola, pero que son ¿Ranas alienígenas o qué, tío? ¿Son como ranas, no? ¿Qué ruido hace al morder eso, tío? Y hacen bastante daño Oye, y si me... Es que qué ruido hace, tío Tengo miedo Si me espero aquí un mes ¿Qué quiero decir? Estos bichos Terminen comiéndoselo todo Porque parece que no... Están ahí felices ¿Sabes lo que voy a decir? Y eso que he congelado a la mitad ¿Me entiendes? Te voy a dar un por dos aquí ¡Vamos, loco! Han pasado 84 años Y aún siguen ahí los bichos Que parece que están estivando Al sujeto número 5 No... Va a estar chungo, ¿eh? Porque van a tardar como millones de años Y esto se puede montar mucho mejor, gente Pero muchísimo mejor ¿Cómo? Pues haciendo saltar aquí A nuestro compañero Porque... Que haya monstruos No significa nada, ¿no? Puedo seguir poniendo trampolines a full, ¿no? Pues adelante, compañeros Vamos a hacer... Una tanda más de monstruitos En plan a saco Porque... La verdad es que me ha hecho bastante gracia No lo voy a negar, gente Los monstruitos ahí Hacen unos ruidos un poco raros No te... A ver, yo qué sé Pero bueno Que... Está muy bien Si hacemos que el tío se mueva constantemente Más los monstruetes Yo creo que podría estar guay Lo demás es que me he gastado todo, ¿no? Pero... Ya sabes Lo que tienen los monstruos Son caros, loco Hay que mantenerlos, hermano Ahí lo tienes 4.000 de daños Será posible Vamos a hacerlo con cámara, rápido Mierda Se ha quedado en un punto En el que es inmune a todo Mal Te maldigo, señor zombie Sujeto número 6 Eres... Eres buena gente Pero... Los monstruos Pintan las paredes de verde De verde zombie Pero no... No funcionan demasiado Están curiosos, chicos Pero no me convence No me convence Para los experimentos de papi Tenemos que... Aún una misión de cortar la cabeza A la persona experimental Con un hacha Hachas, puas y sierras Que esa yo creo que va a ser bastante chunga Inflige 4.000 de daño Y golpea 20 veces a los monstruos con el hacha Esto sí podría ser relativamente fácil Y lo podríamos hacer Pero vamos a hacer una cosita, chicos Que es mejorar los pinchos, ¿vale? Permite colocar puas en el piso y en las paredes ¿Para qué? Para la misión esa Puede ser esto muy importante Quiero quitarmelo O sea, te lo digo Entonces, vamos a probar de nuevo A ver si puedo hacer la misión imposible Que parece que es la maldita misión imposible Y voy a colocar dos hachitas aquí Púas y sierras, tío Eso es lo que necesito Entonces, ahora las puedo colocar aquí Y me pongo unas sierras Mientras te pinchas Te da ahí un poco de amor la sierra Vamos a probar Es que, claro, no puede ser, tío Es que es muy difícil el orden, tío El orden que nos han puesto Bastante complicado Entonces voy a meter un poco el hacha ahí Hasta que no consiga la misión No seguiremos adelante Vamos ahí, loco Ya lo tenías, tío Ya lo No, las puas no No están pueando Las puas no están funcionando bien, gente Pero para nada O sea, te lo digo No funciona No funciona O sea, estoy pensando en algo Algo maligno, gente Algo digno de nosotros Algo digno De Los experimentos Nunca pararán Estoy pensando que a lo mejor Es más cómodo incluso Hacer algo en plan De este rollo Y me Estaréis llamándome loco Pero Gona ¿Por qué te complicas tanto la vida? No sé, tío A veces tengo ideas locas Pero hazme caso Esto podría funcionar Vamos a poner Un hacha aquí, ¿vale? El hacha va a golpear Al zombie El zombie se va a ir Para la izquierda Va a rebotar aquí en la pared Le va a dar el hacha Misteriosamente Confiar en mí Luego se va a clavar Los pinchos Y luego va a caer en las sierras Hacha Pua sierra Pum La primera misión difícil Que nos han puesto Misiones hardcore No hay nada que pueda parar Los experimentos de papi Así que Vamos a ver si esto funciona Se da con el hacha El hacha le empuja los pinchos Y cae en las sierras Gente Soy un maldito artista Soy un maldito artista De la destrucción Sabéis Que si algún juego Se me va a dar bien Es de este estilo De esto Y de puzzles Y buscar cosas Eso también me mola Pero amigo 170 dólares Que nos hemos sacado Misiones imposibles A mí Es que me río así Un poco raro Pero porque Tengo un día tonto Bien Hemos hecho la misión Golpea 20 veces A los monstruos Con el hacha Es algo que también Podemos probar Ya que los tenemos nuevos Pensaba incluso Que a lo mejor Había diferentes tipos De monstruos Tío Yo me había venido arriba Chicos Porque bueno Yo soy de venirme Un poco arriba Ya sabéis un poco Cómo funciona Entonces vamos a poner Monstruitos Que salgan de ahí Que vayan para abajo Y aquí abajo Vamos a poner unas hachas Esto no debería ser Tampoco tan complicado ¿No? Lo único que el zombie Pues se va a aburrir un poco ¿No? Porque no le vamos a hacer caso Esta vez Pero no te rayes Señor zombie Vale Vamos a tener que quitar Un poco esto Y vamos a poner Hachas Pero el tema es que Tampoco necesito Yo creo que demasiadas Solo que se golpeen ¿No? Son 20 veces Cosa que es un poquito Complicada Y ya no tenemos Puntos de mejora Para las armas Que tenemos Hasta el momento Nos quedan 470 dólares Y yo creo que voy a quitar Uno más Por ahí Vamos a poner un hacha Funcionará Veremos A ver Igual son resistentes Resisten los golpes Chicos Lo hemos hecho del tirón Yo pensaba que igual Con las hachas Les podríamos reventar También Ya que estamos Y tal Pero no Con esto es suficiente 170 dólares más 10 segundos de congelación Es como en la nevera Eso lo podemos hacer Súper fácil Chicos Con las armas nuevas Pero Hay otras cosas Que tenemos ahí pendientes Como cortar la cabeza Del zombie número 11 Que tiene ganas Él tiene ganas Yo lo sé Y tú lo sabes ¿Cómo no lo pasamos? Inflige 500 de año Con lanzallamas Mientras la persona experimental Cuelga en las púas Uff Eso puede estar guapo Pero nos da una mejora Chicos Igual debería de centrarme En eso Bien Tenemos el lanzallamas Que está por aquí Y el lanzallamas Solo lo podemos poner En una pared Así que Confía Confía En papi Tiene un nuevo plan ¿No hay que pegar Las cosas a las paredes? Pues no hay ningún problema Pongo las púas En este lado Gente Confía en mí Y ahora Trampolines Es tan sencillo Como esto Gente Si quieren que cumplamos Misiones Las cumpliremos Sujeto número 11 Te deseo mucha suerte Amigo Tienes una misión importante Que cumplir ¡Pum! Para ti Hermano Te quedas ahí clavadito Vuelves a rebotar Vuelves a rebotar Te vuelves a pinchar Igual debería haber Puesto otros trampolines Pero va a funcionar igual Yo creo al final ¿Eh? No No, 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 no O sea, como se nota que aún no tenemos el dominio extremo del laboratorio Aún no, compi Pero Con unos trampolines para arriba El cuento va a cambiar bastante Un cuento muy bonito Eh, sujeto 12 Acábalo que el sujeto 11 No pudo Compañero Buen zombie Clávate ahí como si no hubiera un mañana Hermano Pinchamiento Otro pinchamiento Ahí se va a quedar un rato Lo tenemos ¡Pum! Y esto es una mejora El tema es ¿A qué le pongo la mejora? Gente Estaba pensando en una cosa ¿Vale? Vamos a ponerlo esto Todo ahí en común Si tenéis algún desacuerdo Con mis Con mis grandes Experimentos en el laboratorio Podéis dejarlo en los comentarios Ya lo sabéis Gona, tío, estás loco Prueba esto Prueba lo otro Podríamos meter una segunda mejora A las hachas ¿Para qué? Porque tienen 3 aspas Y tenemos la misión de cortar la cabeza Al zombie 13 Entonces Hazme caso Con 3 Ya va cortando un poquito ¿Me entiendes o no? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, yo pongo aquí esto Y esto es un festival El festival del hacha Le podríamos llamar a esto Pero Hay que poner trampolines Así que no puedo poner más De momento Pero Confía Que ahí Digo yo Que nuestro coleguita El zombie Se lo va a marcar Chicos Es que se lo va a marcar Va a poner la cabeza Y va a intentar parar el hacha Con la cabeza Como un crack Como solo los cracks Pueden hacerlo Podría funcionar, gente Es que si no No estoy muy seguro O sea Digo yo que si me he perdido algo Me ayudaréis en los comentarios Pero si no No estoy muy seguro De cómo se puede cortar la cabeza Con las hachas estas Si hace falta algo especial No sé Que esté clavado en una púa Para que Le pille O sea Con los pinchos Le pille el hacha No tengo ni idea ¿Vale? Pero yo Desde la ignorancia Completamente Voy a jugármela así Y digo yo Que golpeándose Una y otra vez Contra las hachas Esto tiene que funcionar Digo Ahora tiene tres filos O sea que va a estar un rato Ahí dando unas vueltas Muy locas Y fijaros en el daño También Loquísimo que está subiendo Pero a lo loco Otro hacha que se rompe por ahí Pero no La cabeza no No le veo yo muy Cabeza al zombie Tío Pero no te vayas a ese lado Ahí, ahí, ahí está Cómo colabora Con la investigación Pero Hemos conseguido Lo de cuatro mil de daño Pero no consigo Que también yo Tengo unas cosas Cuatro mil de daño Tío Flipas No consigo arrancarle la cabeza Tío Al zombie Que Tío Eres el sujeto 14 Tírate el rollo Sabes que esto Va a terminar Porque cada vídeo No sé cómo lo hacemos realmente Cada vídeo De la habitación feliz Termina siempre con el sujeto 15 Chicos Poderes astrales Puede ser Calculo matemáticamente Para que funcione Pues no lo sé Puede ser Pero no consigo cortar En la cabeza macho O sea Yo sigo ahí Pensando la movida Cómo lo hacemos tío Cómo hacemos esto tío Podríamos poner un portal O algo Pero es que un portal Pa' qué O sea Es que ya No sé Es que quiero probar muchas cosas Todas las partes De la persona experimental Están manchadas con ácido Eso no lo tenemos Vale Podemos hacer otra fácil Otra fácil para terminar Chicos Y a ver si me ayudáis Con la de cortar la cabeza Al zombie con un hacha Porque no tengo ni idea A ver qué ideas me dejáis En los comentarios Para el próximo episodio Pero Vamos a poner esto Gente Vamos a poner Lo de la congelación Y yo creo que va a ser Modo fácil Porque esto Pones dos filas aquí Congelado 10 segundos Y 33 si quieres Compi Yo creo 10 segundos de congelación Bueno Ojo que los Se acaba muy rápido Ojo que esto Se acaba muy rápido Vale Vale No nos sirve No nos sirve Del todo esto Vale Pues a lo mejor Podríamos distribuir Que tenía trampa Esta misión Tenía trampa Gente Podemos distribuir esto Chicos Para que Vaya Enfriándolo Pero 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 No siempre En el mismo sitio Porque si no Los cañones De frío Se van disparando Continuamente Con lo cual Se gastan muy rápido Sabéis lo que os digo Entonces si pongo mogollón Y pongo unos trampolines aquí Madre mía Zombie Como te molan Los trampolines Compi Sujeto número 15 Chicos Esta vez lo vamos a tener Que utilizar Porque tengo la misión Justamente Ahí a puntito De caramelo Así que Vamos a ver si esto funciona Chicos Está congelado Se va a ir para los lados Así que le van a congelar Las otras pistolas Y ya estaría Es un bloquecito de hielo Que buena gente Me mola mogollón Y hace mucho daño También lo de estar congelado Ahora tenemos que conseguir El ácido Que nos queda poquito Para conseguirlo Igual lo conseguimos ahora Venga Dime que si Compi Dime que si Lo tenemos Cañón de ácido Madre mía Tiene una pinta De ser Super feliz Como La habitación feliz Super feliz Y aún Queda un rato De trampolines Como se lo pasa El zombie Pues se va a quedar ahí Hacemos nuevo récord Y Lo siento chicos Os he fallado Esta vez terminaremos Con el sujeto 16 Bueno El último que hemos utilizado Es el 15 Así que es como Que es parecido Pero Bueno Ya me entendéis Y sabéis lo que comentan ¿No? Que si Queréis que el Sujeto de pruebas Zombie Número 16 Sea muy feliz Y yo me encargaré Personalmente de eso Podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Y activar la campanita Y nos vemos pronto De nuevo En La habitación feliz Un saludo Y hasta luego Adiós Feliz Feliz Super feliz Si Bastante feliz Si Bien Nivel alto En felicidad Si Me gusta Me gusta